Bueno, vamos hoy con una historia de una María, una chica, pero nada, súper, qué bacana, con una energía increíble, ella nos dijo a todos que es secretaria, mejor dicho, súper bien, part-time, trabajaba como cleaner también, o vendedora en almacén, por dicho, una amiga que se rebuscaba la plata europea, muy linda, una cara bonita, cuerpajita de la chica, chévere, bacana, y sorpresa, sorpresa, la que nos llevamos todos el día, que nos enteramos qué pasaba con ella. Bueno, casos de María y José, esta chica europea, muy bacana, nada, amiga de fiesta, amiga de irnos también por un café, de hablar, igual que todos nosotros, estudiando, trabajando, y la chica, pues, nada, muy bacana, como la típica amiga, la prima, la de la fiesta, la bacana, una vieja bacana, europea, ella, acuerpajita, cara bonita, ojos azules, muy linda, altota, y nada, muy bacana, la vieja, muy chévere, y muy chistosa, muy chistosa. Y nada, estábamos un día hablando, muy casuales, en una fiesta, en mi casa, precisamente, cuando un amigo llegó, un José llegó, y José me dice, vea usted, ¿de dónde conoce a María? Y yo, ah, María, no, una amiga de hace mucho tiempo, no sé qué, súper chévere, oye, ¿y dónde trabaja María? Y yo, no, María, creo que en un almacén, y creo, me dice que es secretaria también, no sé qué, me dice, no, pero, María estuvo en una fiesta en la casa de unos amigos, es que ella va a hacer algo esta noche a cabo, y yo, ¿cómo así que sigue, ella va a hacer algo esta noche? No, 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 ella es, ah, no sé si trabaja afuera después, no tengo ni idea, o mañana en la mañana, pero ahorita no, es una amiga mía, y me dice, ay, tus amigas, Charlie, tus amigas, Charlie, tus amigas, y yo, ¿cómo así que mis amigas, Charlie, mis amigas? Eh, yo le decía, ¿cómo así, qué pasa, quién es ella? No, esta chica es de masajes, esta chica hace masajes, y yo, ¿cómo así que esa chica hace masajes? Aquí te refiero, es que no, esta chica hace masajes, ella trabaja haciendo masajes, en tal y tal lugar, en tal otro, yo dije, no, 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 ella no hace masajes, de pronto la confundes, tal vez se parezca, ella es, no sé, trabaja de vendedora, y es secretaria, y bueno, un poco de cosas mas, me decía, seguro, y yo, no, 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 pues seguro, seguro, no sé, eso es lo que dicen, todo el mundo le dice unas cosas diferentes, ella le dice a uno que es cleaner, el otro le dice que está trabajando en construcción, y pues uno cree, ¿no? Yo no me lo paso, es que vamos a revisar si usted trabaja de cleaner limpiando el edificio, o si usted trabaja en construcción, ¿no? Cada uno es libre de hacer lo que sea, y cuando él me dice eso, y yo muy callado, comiendo callado, no dije nada, no sé qué, y pues me fui con María a tomarme un café, unos días después le dije, yo, pues María, cuénteme, oigan, ¿qué es lo que trabaja usted? Me dice, no, yo soy secretaria, Charlie, yo soy secretaria, y yo, ah, chévere, ¿y qué más? ¿Algo más extra, no sé qué? No, no, y pues a veces que me salen turnos de vendiendo como pinturas en almacén y ya, y yo, y bueno, y bacano, chévere, y algo más, y me decía, no, ¿por qué? Yo le decía, quiero que seas honesta conmigo, pues si me quieres contar, no sé, si no me quieres contar, no hay problema, y me miraba y se puso a llorar, me dijo, mira, no le quería contar a nadie, no le he contado a nadie, es la primera persona que le cuento, y desde que llegué a Australia, después de los primeros seis meses, me tocó tan pesado limpiando y demás, que me apareció esta opción de trabajo haciendo masajes, y no es nada del otro mundo, no es nada difícil, pero pues nadie me conoce acá, nadie me conoce en Australia, y pues nada, trabajo haciendo masajes, y yo, ah, bueno, bacano, chévere, es tu vida, o sea, y es un trabajo normal, hacer masajes, o barrer o limpiar, o el de la limpieza, o el del agricultor, o lo que sea, cada uno mirará a ver como se organiza su vida, que es lo que tiene que hacer, que es lo que tiene que buscarse, la plata, como lo va a hacer, que tipo de trabajo hace, si a usted le sale una cosa interesante, que es una oportunidad que usted pronto puede tratar, y puede hacer, y ve la plata y le gusta, hombre, es su vida, ya somos adultos, ya somos grandes, estamos en un país donde tomamos las propias decisiones, y miramos que hacemos o que no hacemos, pero no falta el grupo de personas que es crítico, así, tenaz, el negativo, el crítico, ay, pero es que ella, pero es que claro, masajista, se le veía la pinta, y era una persona muy normalita, muy normal, nada del otro mundo, y trabajaba en eso, y le iba bien, es el video de ella, es el problema de ella, que si es alemana, que si es asiática, que si es latinoamericana, no importa donde sea, era el video de ella, punto, y ella es feliz con sus cosas, actualmente ella no trabaja más en eso, actualmente fue una etapa, actualmente es mamá, hijos, y casada, y muchas cosas, pero pasó por ese tipo de trabajos, como cada uno pasa por mucho tipo de trabajos aquí en Australia, ella pasó por ese trabajo, entonces, nada, María, pasó y vivió esa experiencia, y vivía con esa incertidumbre de no contarle a nadie porque de pronto alguien iba a hablar mal, ¿qué le importa? Dejen a los demás vivir libres, estar en un país libre, y si ella trabaja de eso, es el dilema de ella, el problema de ella, es el trabajo de ella, si tú consigues trabajo de cleaner, de limpieza, nadie te va a criticar, si consigues un trabajo en McDonald's, o en construcción, o limpiando las calles, o recogiendo basura, o lo que sea, es el dilema de cada uno, pero no es tu dilema, así que deja de criticar, deja de meterte en los videos de otras personas, critícate y busca tus propias cosas, y nada, y sal adelante, como tú quieras, bien, pero nada, dejen a las Marías y a los José, libres, sin tanta criticadera, que consigan el trabajo que quieran, 100% que estén muy organizados, que sean muy legales con el gobierno, con las visas y todo esto, pero que hagan el trabajo que ellos quieran, si lo hacen todo muy legal y muy bien, ¿a quién le importa si uno limpia miércoles, o si la otra hace más años? ¿a quién le importa? ¿a ti? ¡Vamos con toda! Siguiente casos de María y José, aquí. Estudio en Australia, sobre maybe Darwin, Hobart, Perth, cualquier cosa que quieras. Y el tercero, no olvides que puedes hacerlo. Todo es posible en la vida, puedes hacerlo, es solo para ti, puedes hacerlo, puedes hacerlo, puedes hacerlo, puedes hacerlo, para ti, para ti, para tus sueños, puedes hacerlo. ¡Suscríbete!